fundamento bíblico de la cuaresma curso de biblia introducción la cuaresma es uno de los tiempos fuertes del año litúrgico hoy y tiene como fin precisamente fortalecer la fe y la vida del cristiano por eso es importante conocer a fondo su significado por experiencia te digo que una de las mejores maneras de entender la cuaresma es reflexionando los fundamentos bíblicos de este gran acontecimiento como se ha hecho en la cristiandad desde el siglo segundo por ejemplo san agustín en su sermón 205 decía sobre el significado de la cuaresma se ajusta a nuestra devoción el que quienes vamos a celebrar la pasión ya cercana del señor crucificado nos hagamos también nosotros mismos una cruz consistente en refrenar los placeres de la carne conforme a las palabras del apóstol los que son de jesucristo crucificaron la carne con sus pasiones y concupiscencias gálatas 5 24 más recientemente en el concilio vaticano segundo en el documento sacro santum concilium la iglesia declara que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles entregados más intensamente a oír la palabra de dios y a la oración para que celebren el misterio pascual por eso y muchas razones más veremos en esta pequeña serie de vídeos el fundamento bíblico de la cuaresma qué es la cuaresma cuaresma viene de la palabra latina cuadragésima este término significa el cuadragésimo día antes de la llegada de la pascua entonces cuaresma se refiere a los 40 días de preparación para la celebración de la pascua inicia el miércoles de ceniza y termina el jueves santo 2 significado del número 40 en la sagrada biblia encontramos continuamente el número 40 a continuación vamos a ver algunos de los muchos pasajes donde se utiliza este número y que están relacionados con la cuaresma por ejemplo el diluvio universal génesis 7 12 y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches estamos hablando en este versículo de noé y su familia que pasan 40 días de fuertes tormentas que amenazaban con volcar el arca definitivamente no la pasaron muy bien pero luego de aquella gran tempestad volvió la armonía y luego se encontraron con dios éxodo 34 28 moisés estuvo allí con llave 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua y escribió en las tablas las palabras de la alianza las 10 palabras en este otro caso vemos que moisés pasó 40 días continuos de ayuno y que es otro de los elementos característicos de la cuaresma junto con la oración la cual es básicamente el acto de comunicarnos con dios y eso también lo hacía moisés en el monte sin ahí génesis 15 13 ya ve dijo a abram has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña los esclavizarán y oprimirán durante 400 años aquí el número es de 400 el cual es un múltiplo de 40 durante 400 años vivirá el pueblo de israel oprimido en egipto hasta que el mismo dios los liberará de su esclavitud números 14 34 según el número de los días que empleaste en explorar el país 40 días cargarán 40 años con sus pecados un día por cada día así sabrán lo que es rebelarse contra mí aquí encontramos el número 42 veces en una hace referencia al número de días que un grupo de exploradores de israel espiaron en la tierra de canaán luego de los cuales llegaron casi todos llenos de temor y dudas después llevaron ese temor al pueblo quien termina desconfiando de dios como consecuencia el pueblo tendrá que caminar 40 años por haberse rebelado contra dios en esos 40 años se alimentarán de maná que es un misterioso pan bajado del cielo al terminar esos 40 años podrán entrar en la tierra prometida de canaán otro pasaje importante es aquel en el que el gigante filisteo goliad acosaba y aterrorizaba el pueblo de dios durante el reinado de saúl primera de samuel 17 16 el filisteo goliad el gigante se acercaba mañana y tarde y se presentó así durante 40 días luego de los 40 días de acoso constante dios envió a un joven llamado david que venció al gigante goliad porque dios estaba con él otro pasaje muy significativo es la persecución de elías el profeta de dios veamos primera de reyes 19 del 7 al 8 volvió por segunda vez el ángel de llave le tocó y le dijo levántate y come porque el camino es demasiado largo para ti se levantó comió y bebió y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de dios el oreo el profeta elías lleno de miedo porque lo quería matar la malvada reina jezabel sale huyendo al desierto donde dios lo alimenta un par de ocasiones con un misterioso pan del cielo que lo fortalece lo suficiente para caminar en el desierto por 40 días y 40 noches hasta encontrarse con dios finalmente vamos a recordar al profeta jonás que es enviado por dios a nínive para pedirles que se conviertan de sus pecados veamos jonás capítulo 3 versículo 4 jonás comenzó a adentrarse en la ciudad e hizo un día de camino proclamando dentro de 40 días nínive será destruida cuenta la historia que todo el pueblo incluido su rey escucharon y se arrepintieron de sus malos actos hicieron oración a dios ayunaron y hasta pusieron a ayunar a los animales se escribe más delante sobre la conversión del pueblo de nínive vamos a leer jonás capítulo 3 versículo 10 vio dios lo que hacían como se convirtieron de su mala conducta y se arrepintió dios del mal que había determinado hacerles y no lo hizo jonás y la conversión de nínive es uno de los acontecimientos más representativos de la cuaresma en la sacra de escritura pues descubrimos en él la conversión del pueblo incluido su rey el ayuno y la oración en estos pasajes bíblicos encontramos además del número 40 elementos comunes como la prueba el desierto el ayuno la oración la preparación la conversión y principalmente el encuentro con dios elementos todos muy característicos de la cuaresma tiempo de prueba como podemos notar el número 40 en la biblia nos habla principalmente de tiempos de prueba tiempos que no son sencillos de cruzar por el contrario requiere un gran esfuerzo y la ayuda de dios para pasarlos como por ejemplo los 40 días del diluvio los 400 años de sufrimiento en egipto los 40 años del pueblo de israel dando vueltas en el desierto los 40 días de isaías en el desierto los 40 días de acoso de goliad al pueblo de dios y los 40 días dados a nínive para su conversión por esto el número 40 representa tiempo de prueba preparación para el encuentro con dios claramente notamos también que el 40 indica un tiempo de preparación para el encuentro con dios o con el cumplimiento de las promesas de dios por ejemplo la armonía llegada luego del diluvio el encuentro de moisés con dios en la salsa ardiente luego de vivir 40 años en el desierto la liberación de la esclavitud del pueblo de israel luego de permanecer 400 años cautivos en egipto la llegada a la tierra prometida luego de 40 años dando vueltas en el desierto el encuentro de isaías con dios después de caminar 40 días en el desierto estos pasajes apuntan claramente a una dirección apuntan a jesucristo en particular cuando va al desierto y es tentado por el maligno lo cual meditaremos en el siguiente vídeo prepárate para la prueba vamos a terminar esta primera lección con un hermoso texto que hallamos en el libro del eclesiástico el cual nos revela la razón de ser de las pruebas eclesiástico 2 del 1 al 9 si te has decidido servir al señor prepárate para la prueba conserva recto tu corazón y sé decidido no te pongas nervioso cuando vengan las dificultades apégate al señor no te apartes de él si actúas así arribarás a buen puerto al final de tus días acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas tirado en el suelo porque así como el oro se purifica en el fuego así también los que agradan a dios pasan por el crisol de la humillación confía en él y te cuidará sigue el camino recto y espera en él ustedes que temen al señor esperen su misericordia no se aparten de él pues podrían caer ustedes que temen al señor confíen en él no perderán su recompensa ustedes que temen al señor esperen recibir todo lo que vale la pena esperen misericordia y alegría eternas que dios te bendiga